Se viene Itusengó, busca el centro, entra el área y camisa ese gol. ¡Gol! 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 Itusengó, Julián, Julián Pinto buscó la palomita contra la base del poste izquierdo del arquero Valhuela. Pelado y chiquitín, cumplidor el hombre. Puso la sabiola y a guardar y a Sele como a Curly. Le tocan la pelada de la suerte. Julián Pinto que marca la apertura en el marcador. Cuando estamos en 13 minutos, ¿quién dijo que es Sieta? Trae suerte, gana el verde. Todo es felicidad aquí en Mariano Acosta y Pacheco. Julián Pinto lo pone en ventaja Itusengó. Centro perfecto y la bocha pelada que despierta el primer grito aquí en el oeste. Se viene el número 7. La media vuelta de Leguiza cuando quería sacar el remate. Lo cruzaba Reina. Y el árbitro dice que hay penal. Y la tarjeta amarilla por las protestas de Pizano. Para Acuña. Vamos, Pizano, vamos. Que tiene que seguir los minutos. Acuña va. Gol. Gol de Muñiz. El empate a los 16. Se acabó la racha. 50, 45, 71, 799. Por un minuto no llegó a los 800, Pizano. Pero lo más preocupante, más allá de la racha del arquero, es que Itusengó ahora empata 1 a 1. La pelota es de Cristaldo. Vallejo que no llega. Campana que se manda al ataque. Caía. Trastabillaba. El número 7 Molina. Pelota dividida. Llega Cristaldo. Le pega Acuña. Y el gol de Acuña. Le dijimos. Este le pega bien. Adelantado estaba Pizano. Y la mandó a guardar. Que Acuña le pega bien. Bueno. Ya lo vimos. Lo marcamos en el arranque del partido. Le quedó picando. Le sacó provecho a un Pizano que no estaba en el arco. Y ahora Itusengó pierde. Pierde con el último. Cuando la fiesta estaba servida. Cuando todo era festejo. Cuando uno sacaba a Cuentes decía. Cuatro puntos le vamos a sacar a los que vienen atrás. Y este Muñiz que nos complica siempre. Ya en el torneo anterior aquí. Ganaba 1 a 0. Después perdía 2 a 1. Y terminó ganando 3 a 2. Hoy. Después de estar perdiendo el partido. Se pone 2 a 1 arriba.